y seguimos no aquí ya se está viendo la la chuca no están cochando aquí está no aquí está la yuquita salió bien blandita pero bien blandita ah no este me salió bien durito así que por ahí está la yuquita con frío por allá anda lia miren y por allá anda luis pescando solo pescar es la vida de él allá se mira a medio bien si piensa que no lo estoy viendo que allí estaba viendo él huecho mati ya le agarro la ya le agarró creo yo porque allí le veo una bolsa ya a jason no así que aquí vamos a por aquí si es reposito miren así me quedo miren así me quedó el repollo leche tomatito rabanito ay no limoncito por aquí traigo la salsita también aplastado bien el botecito de la ñamirna sí aquí está cuando ya se destape ya se le va a salir todo el aire ay 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 así que aquí vamos a seguir y cuando estemos disfrutando y le vamos a mostrar y anda más aguas o de un pescado anda o de un pescadito de le ve creo yo allí no ahí va a ver el videíto a mí le tengo fe yo de que agarre pescados y le agarré pescados y le agarré pescados y le agarré pescados ahhh tiene suerte para agarrar pescados la veamos en cambio luis y usted a aquel día venimos un animalita así mató jajaja 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 gujo a этот va a agarrar a ríos jajaja si a este vino que creo que va a ser ríos a este vino hoy le hice sopa a mi también a mi al del mar es que a mi no me gusta muy chiquilloso es más osea todo está chiquilloso va pero el del mar es más chiquilloso todavía que el del sherbet y el del río jajaja y pues yo辉bo de todo pescado gana yo Yo antes no comía pescado. Y lo mismo es. Y lo mismo. Y es más picamina. Pescado del mar, pero asado. Con tripa. A mí que no. Bueno, nunca lo he probado, pero a mí lo siento que no me gusta. A mí el bagre sí me gusta así. Porque lo tengo hasta quemadito. ¿Y a chingas a sí le gustan los bagres? Este chingas sí nos ha mostrado que le gustan los bagres. Sí, a chingas sí le gustan los bagres. Ricos los bagres, tienen que chupar. Y acá una mujer sin tabla, ¿qué? ¿Y por qué sacó mujer usted aquí? ¿Mujer sin tabla? Mujer sin tabla. ¡Mujarras de tabla! ¡Mujer sin tabla! ¡Ya! ¿Y por qué sacó mujer sin tabla? ¡Hasta al día se pone a reír, miren gente! ¿Me lo presto yo? ¡Mamor! ¡Qué confío, estoy ciego! ¿Usted ya quería bañarse, mi cielo? ¡Ay, hombre! ¿Le gusta el agua a usted? ¡No es madre! ¡Permita, permítame! A mí no me gustan los bagres. A mí no me gustan, a mí me gustan. Aquí estamos en la repartición de yuca. ¡Vaya los que quieren yuca arriba! ¡Papá! ¡Gran bote! ¡Vaya! ¿Y lo que es Libania? ¿Qué ves? ¿Qué ves el plástico de Pérez? Espérenme, espérenme, espérenme. ¿Y lo que es Libania? ¡Y esenia! ¡Va a comer Alexia! ¡Y como de algo de... ¡Ay, tachinga! ¡Que come mucho, dijo! ¡Oye! ¡Bien! ¡Así dijo! ¡Y como José, que así se da harta de yuca! ¡Papá quiere él! ¡Papá y yuca yuca! ¡Oye, son ahí como José, que así se harta de uno los baja yuca! ¿Quién quiere yuca? ¡No, yuca y papa, las dos cosas! ¡Quito, traga ella, uno, lo meten! ¡Nadie quiere yuca! ¡Todos quieren patas! ¡Jason no quiere yuca! ¡Venga pues! ¡De los pescados a su papá allí! ¡Amarrado! ¡No, llévenlo! ¡Vaya! ¡No me vaya a caer! ¡Vaya! ¡Sí, que se pueden a nosotros que esta venta se los vaya, pero al chilar! ¡Rapidito! ¡Sí! No tener mucho calentando esto aquí porque... ¡Se nos puede arruinar! ¡Sí! Y entre más tarde la gente ya no quiere ya comprar nada porque como ya va la cena... ¡Ajá, es verdad! ¡Tiene usted su razón! ¡Sí, el pez es polémico! ¡Por aquí sientes, mire! ¡Aquí sientes! ¡Diablo, es loco! ¿Por ahí sientes? ¡Yuquita! ¡Yuquita, amor! ¡Yuca! ¡La yuca! ¡Ay, la señora que sale que es del mercado! ¿Cómo le hace? ¡El pescado! ¡Pescado fresco! ¡Ay, ya lo leo, leo, ya lo uso! ¡Último! ¡Chinga! ¿Qué pasó con el teléfono de Libania? Ah, que... Que la arruinó ahí llorando la noche de la noche. Ah... Creo que el desplacado no le había hablado. Bien, no dije que hablando con él estaba cuando la arruinó. Y me dijo... José, ¿qué es lo que? ¿Están en tu teléfono para hablar una media hora? ¡Ja, ja, ja! ¡No lo he hecho! ¡Ella no es adicta hablar! ¡No! 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 La media hora, dije yo. Las 10 de la noche. ¡Uy, si cada una me lo está dando, dije yo! ¡No, dije! ¡No, dije que me trajo cárgale, dije yo! ¡Mañana te lo voy a prestarle, dije yo! ¡Sí, mire! Yo estaba hablando con él, yo nunca pensé que se me iba a pagar. ¡Vaya, oiga, ni a Mirna! ¿Cómo fue ni a Mirna? ¡Barata está la alquilada! Alquilo por 10 dólares, por dos días. ¡Vaya! Por dos días, 20 dólares. 10 dólares. ¡Te alquilo el millo por 20! ¡Y alquilo el millo por 30! ¡Vaya, más barato! ¡Mira! ¡Este es más rápido! ¡Y alquilo el millo por 5 dólares por 5 minutos! ¡Ja, ja, ja! Este es más rápido, mira, yo voy, vete si querés el otro. Pero, ahí estamos hablando de... ¡De alquilo el millo! ¡De money, money! ¡Money, money! Mira, ve, te alquilo el millo por dólar el día. ¡Barato! A dólar el día, está bueno. Yo le dije, mire, el teléfono se me va a pagar. Y decíndome algo, él estaba cuando me apagó. Y en la noche yo... ¡Vale! ¿Para qué hay hueva, vos? ¿De qué? Mira, que el teléfono va a pagar, manda el para uno y que le insta... ¡Ja, ja, ja! ¡No sé! Lo que pasa es que tantas fotos que andaba de ella y agarró virus. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo nunca tenía el costumbre de andar pidiendo a las personas, ni mucho menos a él que acaba de conocerlos, José. ¡Qué pena, ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Que pena, no! No se le revienta el timpano del oído. Por favor ubíquese. El día en serio le va a dejar su otro libano. Despacio y vaya por acá. Ahí está el niño, despacio. Aquí están... A ver... Aquí todo está bromeando. Aquí todo es... Está buena, Yeiso. Le gustó, le gustó. Sí. Va que de verdad fue eso. No es broma. No, fíjate. Decir cuando sea las cosas siempre. Es verdad mentira. Miren que a la niña Mirna le picó una gran avispa allí. No sé si es abeja o alacrán. No me alacrán. Si hubiera sido alacrán y le hubiera quedado prendido. Se hubiera dormido el ojo. Yo digo que aquí lebra fue. Yo digo que mi tía... Se le hubiera dormido el ojo, le dije a Darwin. Miren por aquí están las papitas también llaves. No van a asustar porque están algo coloraditas. Le echamos colorantes. Le faltan todavía. El colorante de la yuca. Cállelo, vamos con otro. Vaya, ya ha llegado. Ya llegó por quien lloraban. Ya llegó Sergio, el vallador. Ya llegó aquí Don Ramón. El placa de burro. El placa de burro. El placa de burro. El placa de burro. Miren que bendición. Que bendición. Vaya. El placa de burro. ¿Qué le voy a echar? Yo le voy a echar. Yo le voy a preparar. Va a paparala. Paparala, pues paparala. Paparala, ya. Le gustaron. Paparala, paparala. Paparala, ya. Jason. Ah. Si, eso. Jason yuca le dice. Uh-huh. 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 Uri, yo ando. También. Ya le cayó para darle olor a los frijoles. Si. Y salsa blanca, por favor. Salsa blanca. Jajaja. Ella se llama Pepinesa. Jajaja. Jajaja. Pepinesa es hombre. Aunque yo no sé. No sabía. No, no sabe. No. La amarilla se llama. Nada sabo yo vaya. Nada, nada. La amarilla se llama. ¿Ya comió usted? ¿Cómo se llama? ¿Ya comió? Ay, qué lindo. ¿Me he hecho todo eso? Si, todo hecho. Todo eso, échale. Y la salsa negra se llama salsa inglesa. Vaya, Sonia. Entonces, aquí venimos a disfrutar. Le voy a decir, ya se está ocultando casi el sol. ¿Qué razón, pues? Lo vamos a ir yendo con este video. Porque después de este. A ver. Así que después de esto. Ahí espérelo con ansia. Porque vamos a. Lo vamos a pegar. Uy. Todo temblorojo. Va a salir el video. Porque si ando frío. Ya le. Ya agarramos unas pescaditas. Aquella de allí no le tiré. No vayan a pensar que la maté. Le voy a enfocar a ver si la veo. Para que no vayan a decir. Ay, la mató la con. Porque yo les dije todavía. Que a las que tienen hijos. Y andan así solas. No les tiro. Allá anda. Que no soy mentiroso. ¿Ves? Ah, va a ver. Allí está, mira. Miren qué bonita. Miren. Miren. Miren ella, eh. Miren. Miren. A ver. ¿Ves? ¿Eh? Al niño. Ya voy. ¿Eh? Que bonita, ve. Así que ahí está la animalita. Vaya pues. Los vemos. Y ya. Volvemos. Que bendiciones. Que bonitos. Se miran aquí. Esperancitos. Bye.